Only a king could make this happen So nasty Cerebro, cerebro Romanticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate, a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me please, who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Eh 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 ? Eh 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 C'est pas le quartier qui me quitte C'est moi, je quitte le quartier Je maillé, maillé, maillé déjà Je n'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts Bésane gris, bordeaux bombardés Je vais te casser le dos, pas te marier Ne tiens pas la main, ça va parer J'ai déjà balma, baissé sur le palier Comme Audrey Thieméo, je suis médaillé Pas mal, nos negros, allez d'aller La cuenta Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes Es que no te quise aquí Porque no te quise aquí Porque no te quise aquí Cuando te quise aquí Tu te quise aquí Que no te quise aquí Y ahora estaré aquí Je dors Gracias por ver el video